Confirman convenio entre Pulmantur y Cozumel para que este sea usado como home port a partir de octubre. Tras este anuncio oficial de parte del gobernador del estado, el director de la PICRO, Herce Barrón Barrera, confirmó esta noticia en la que Cozumel estará recibiendo los visitantes de esta línea naviera durante siete meses. Sin comentarte que ya afortunadamente, gracias a las estrategias y promoción que ha estado haciendo el gobernador del estado, igual a la Estrella de Turismo Estatal Federal y la conexión de puertos. En junio recibiremos el primer crucero de Pulmantur, si no me equivoco debe ser el 20 de junio. Usará dos puertos como home port. Vamos a compartir el home port con Puerto Progreso y Cozumel. Creemos que por la conectividad que tenemos con el aeropuerto de Cancún, pues el mayor número de turistas va a escoger nuestra área para embarque. Eso significará que usarán hoteles, habrá una derrama mínimo. Yo calculo que van a estar mínimo una noche antes y tal vez una noche después. Barrón Barrera agregó que casi es seguro que tras este primer periodo de acuerdo con Pulmantur, se den más acuerdos para que Cozumel siga recibiendo cruceros de esta empresa española. Confirmó ya toda la temporada, va a estar de junio a, van a ser, perdón, siete meses. En la primera temporada ya están analizando probablemente ampliarla y eso se cerrará en la conferencia de octubre. Habrá importantes reuniones con los tour operadores de Cozumel, obviamente con la hotelería y la industria de servicios. Creo que tenemos la infraestructura necesaria para competir con cualquier isla del Caribe y ojalá continúe y sea un éxito ese home port. No, no, la gente va a bajar libre. Nos comentaron que ya firmaron con el muelle de SSA, el muelle conocido como muelle turístico en Cozumel. Allá la gente pues obviamente llegará vía aérea o vía el muelle de aquí de San Miguel y obviamente la gente está libre cuando llegue. Una oportunidad para todos los prestadores de servicios. El director de la Picro contestó sobre el tema de que Cozumel realmente vaya a fungir como un home port. Sí, claro. Mira, yo creo que es una primera etapa. Hablar de home port como concepto global implica surtir, habituallar, como bien dices tú, de enseres, de alimentos, de combustible, de agua. Y esta es una primera etapa, ¿no? Que si funciona, pues Cozumel yo creo que tiene todo para construir la infraestructura necesaria y pues impulsar a los productores del sur del estado hablando de alimentos, de frutas, legumbres, verduras, ¿no? Todo son por etapas. Primero es que hayan escogido a Cozumel y si funciona, pues obviamente los mismos empresarios, dueños de estas terminales como SSA, como Langosta, como Puertamaya, pues puedan seguir a la segunda etapa y preparar sus muelles para que puedan habituallar a los cruceros con todo lo que estamos comentando que es agua, combustible, alimentos, pues excelente comentarte que es parte de una estrategia conjunta del gobierno municipal, estatal. Buscamos crecer en lo que es y promoverla. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.